No creo haber amado como hoy te estoy amando Sabiendo que no sientes lo mismo por mi Hoy quiero que me digas si puedes amor Amarme y entregarte a mi sin condición Los días se me hacen cada vez mas aburridos Pensando que tu me vas a decir que no Me pongo muy nervioso cada vez que yo te veo Y late de alegría aquí mi corazón Estoy viviendo a ratos, estoy muriendo siempre Estoy viviendo solo por tu amor Decídete mi vida que por ti estoy sufriendo Decídete mi vida por favor Estoy viviendo a ratos, estoy muriendo siempre Estoy viviendo solo por tu amor Decídete mi vida que por ti estoy sufriendo Decídete mi vida por favor Espero que mis sueños se hagan realidad Y cada día que pase me ames mas y mas Hoy quiero que me mires, dime francamente Si puedo ser el dueño de tu amor Yo quiero amarte siempre y deseo verte aquí Espero que tu amor sea mío por fin No sabes cuanto tiempo llevo aquí esperando Ser correspondido por tu gran querer Estoy viviendo a ratos, estoy muriendo siempre Estoy viviendo solo por tu amor Decídete mi vida que por ti estoy sufriendo Decídete mi vida por favor Estoy viviendo a ratos, estoy muriendo siempre Estoy viviendo solo por tu amor Decídete mi vida que por ti estoy sufriendo Decídete mi vida por favor Decídete mi vida por favor Decídete mi vida por favor